Gracias. 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 ¡Viva! 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 ¿Qué hay en el cielo? ¡Estrellas en el cielo! ¿Qué hay en el mar? ¡Habra la arena! ¿Qué hay en el templo? ¡Nuestra Señora de Okotlán, ¡salve Reina! ¡Salve Madre! ¡Nuestra Señora de Okotlán, ¡salve Reina! ¡Salve Madre! ¡Alabío! ¡Alabao! ¡Alabín Ronja! ¡Nuestra Señora de Okotlán, ¡chacacacac! ¡Nuestra Señora de Okotlán, ¡salve Reina! ¡Alabanse más allá! ¡Alabío! ¡Alabío, confío! ¡Alabío, confío! ¡Alabío! ¡Alabío! ¡ vardamos con Marshakacac! ¡Nuestra Señora de Okotlán, ¡ strapazada! ¡Señora de Okotlán, ¡paf都有! ¡María! 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 ¡María Amigo, 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 Amigo. Amigo, 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 Amigo. Amigo, 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 Am ¡Gracias! 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 Ni María Santísima, lo puede buscar. Ni María, ni María Lesión. Es un regalo que Dios le está haciendo. a la que fue custodiada protegida, cuidada por Dios para que fuera la madre del verdadero Dios y esta moral de licencia que es María, imagínese ahora escuchar a mí proclama mi alma a la bendición del Señor se alegra mi espíritu el Dios mi salvador porque ha mirado la ubicación de su esclama ella sin comprenderlo sin tratar de entenderlo quizás sin tratar quizás de meditarlo todo de darle una razón una razón de tan grande o no iniquidad para una madre como iba a reflexionar tan grande el misterio no cabía, no cabe para nuestra madre reflexión inglesa tanto misterio lo único que hizo es postrarse a la sentir según tu palabra y hoy en este año el 24 de Juan Juan Francisco nos pidió que fue el año de la oración nos está pidiendo que nos preparemos como María como hace ocho días esperamos al Espíritu Santo María en ese acto presente en oración con sus discípulos María no cuestionó nada no cuestionó nada hoy en el Evangelio hoy en el Evangelio el Evangelio tiene mucho que reflexionar desde luego los once discípulos se fueron a la idea y se pierda al monte con Jesús al ver a Jesús se postraron fíjense al ver a Jesús se postraron y luego dice aunque algunos enviaban a quien que hace oración no que lo vea se postra en Dios y le da gracias porque ha venido a estos once discípulos y no han reconocido dicen que algunos no se han mostrado esto no va a reconocer después a nosotros también nos cuesta a veces postrarnos ante la presencia de Dios María Santísima es la madre de la humildad y de la sencillez que nos dice el camino verdadero para el encuentro con Cristo postrarnos significa hacer oración postrarnos significa ser humilde y ser humilde con tu hermano la paz humilde de las oraciones es aquella de la cual tú le sirves a tu con tu hermano tú sirves a tu hermano tú las cumplirías a la hermana María Santísima nos invita a eso pero este año precisamente María nos invita a postrarnos también con los discípulos al ver a Jesús demostrar hoy la comunidad de orfobranza que reina necesita postrarse habrá tantos ídolos que el mundo los atrae el mundo nos quiere convencer y la paz con la traición tu mayor deseo no sea más que otro Jesús en tu vida que cuando lo veas te postres hermanos todos los días vemos a Jesús que hay quienes son se niegan a dar la realidad de que Jesús está entre nosotros ¿por qué? veanlo que el mundo queremos fiestas pero más grande la fiesta es más grande esta fiesta que esa fiesta es más grande es más grande ¿por qué? porque todos tendríamos que encontrarnos aquí y es que una felicidad aquí que era Jesús encontrarnos y a veces que era un palco de afuera y es bueno que entonces la fiesta viniera después de escuchar la felicidad en comunicada de mostrarle la expresencia y entonces hacer fiesta a Dios y a veces queremos todo lo contrario una fiesta hacia afuera y el corazón sin oración sin mostrarse de Dios sin nada hermanos sin nada nos encontramos a veces aquí delante de Dios como sin vida sin sencillez sin nada quizás no tengo que entregarle a Dios oye entregarle tu vida entregarle todo tenemos que entonces hacer imagen de María Santísima hermanos este día María Santísima cuando Dios les dije que va a ser la palabra de Dios que tenía nada como tú y como yo como tú y como yo ¿qué tenemos para ofrecerle? nada pero María supo reconocer la voz de Dios cuando escuchó al ángel lo vio escuchó se posteó para seguir esa palabra hermanos no tendríamos que hacer también la de nuestra madre Santísima y la fiesta más grande tendría que portar del corazón entre cada uno de nosotros cada uno tiene que hacer esta experiencia viva como ella lo hizo así que a cada uno le toque entonces vivir esta experiencia de fiesta de agradecimiento de acción de gracia de viva y le borra y le borra de alegría para nuestra madre del cielo y así sea de pie por favor vamos a ofrecer vamos a ofrecer juntos de una fe y decimos creo en todo Dios padre todopoderoso gradón del cielo y de la tierra de todos los discípulos y del discípulo y con un hijo de Dios nacido en tierra y de la tierra y el lugar de Dios Dios de Dios luz de luz Dios del cielo de Dios de lo debido y el lugar de la misma de la madre porque todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación nos ha dado en el cielo ...y por resaltar al sano, se trata de la vida en la incitición... ...y por resaltar hasta el que se ha implicado en tiempos del postre humilado... ...para el Señor nuestro Sejecutado, que se ha ayudado a la presidía... ...se han ayudado a su fortuna y a su mejor asistir... ...y está aceptado a la derecha del mar, y de todo el país... ...acordar a sus partidos, y su amiguitos de miamos... ...y altanidad, que nos pregunto a los demás, que nos interesa... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!